Hoy estamos comenzando nuestra semana de vacaciones para los estudiantes también estamos en nuestra primera semana de junio y pues se estaba leyendo hoy en la mañana este pasaje en Mateo 9 del 27 al 31 dice dos ciegos reciben la vista se titula este pasaje pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe o sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús se encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra dos ciegos no sabemos sus nombres no sabemos sus edades escuchan de Jesús y ellos van hasta donde Jesús y le dicen ten misericordia de nosotros y de David ahora si estos dos hombres eran ciegos que esfuerzo habrá requerido 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 de parte de ellos para llegar hasta donde Jesús no miraban tenían esta es lo que estaba buscando ser sanados ellos la gente que tuvieron que apartar como hicieron esta gente para llegar hasta donde Jesús y pues le dicen que tenga misericordia después dice entran a la casa por qué permitieron esos a estos ciegos entrar a la casa también que esfuerzo de nuevo permitiría que tuvieron que hacer estos hombres para llegar hasta la casa llegan ahí y Jesús siempre me ha hecho esta pregunta siempre me he hecho esta primera he hecho esta pregunta llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creen que puedo hacer esto ellos le dijeron sí señor ahora sólo había una respuesta si ellos hubieran dicho puede ser señor o si ellos le hubieran dicho bueno realmente eres nuestra mejor opción no tengo otra opción sólo había una respuesta correcta y ellos la dijeron ellos dijeron sí señor ellos creían que jesús en efecto los podía sanar les podría ayudar a recobrar la vista creo que muchas veces cuando yo me acerco al señor nos acercamos al señor en oración tal vez lo hacemos por estamos acostumbrados a hacerlo lo hacemos porque bueno tal vez es la opción pero no realmente creemos que jesús puede hacer aquello y si eso no hiciera la pregunta realmente crees que puedo hacer esto que le diríamos nosotros puede ser jesús ahora sólo hay una respuesta correcta la respuesta tiene que ser yo creo que tú puedes hacer eso señor ha estado orando tal vez usted por por algún hijo que se ha descarriado por alguna situación de trabajo que usted no encuentra trabajo por algún familiar que usted está enfermo y está orando pero si realmente se analiza si cree que jesús puede cambiar aquello cuál es su respuesta cuántos de nosotros diríamos sí señor yo creo que tú puedes hacer esto los dos hombres ciegos dijeron sí puedes hacer esto y señores conforme a su fe le será hecho y los hombres reciben aquello que tanto buscaban la sanidad volverse ver por primera vez ver aquella ya la ceguera ya no ser ciego sino que ver qué tienes hoy en tu corazón que te está cargando que es aquello que tú sabes que que lo único que lo puede cambiar es el señor y animo para que hoy te acerques al señor y le digas señor pongo esto a tus pies pongo esto para que tú hagas esto si alguien puede hacer esto eres tú quien puede hacer darme el trabajo que necesito traer a mi hijo que anda lejos de ti traer la sanidad a mi matrimonio que honestamente no está muy bien cualquiera que sea la situación se acerca al señor no como plan b no cuando hayamos agotado todas las demás opciones pero como el que realmente puede hacer un cambio y el señor lo puede hacer está en sus manos para él no hay nada imposible dios responde cuando nosotros clamamos él escucha nuestras oraciones él sabe la oración aún antes de que nosotros la hagamos así que te animo ven al señor hoy preséntale aquello que hoy te carga y confía que vas delante de un dios que bueno que es misericordioso y que nos responde en sobremanera más sea lo que nosotros nos podemos imaginar oramos de mirar con usted en esta mañana esta tarde padre vengo hoy delante de ti tú conoces las diferentes situaciones que estamos enfrentando tú conoces las mentiras también que el enemigo nos ha hecho creer lo que nos ha susurrado nuestros oídos vengo hoy delante de ti señor y si hay alguien que puede hacer algo eres tú no eres nuestro plan b no eres nuestra última opción sino eres aquel que puede traer el cambio que tanto necesitamos que puede restaurar ese matrimonio que puede dar trabajo que puede sanar señor hoy venimos delante de ti señor porque tú eres todopoderoso nos amas como nadie es capaz de amarnos y atiendes a la súplica de tus hijos señor y lo dejamos a tus pies señor sabiendo que tú puedes hacerlo que está en tus manos y que tú harás aquello que te va a traer gloria y honra a ti padre en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de cristo de sus oramos amén dios les bendiga